y hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de la ecohuerta de pedro yo soy pedro calderón y bienvenidos a la ecohuerta de pedro hola amigos qué tal buenos días estamos acá en la huertita miren después de haber realizado las labores que hemos tenido de estuponado la porque el entutorado miren cómo están nuestras plantitas ya han pasado unos 10 días y miren en qué estado se encuentran y ya se encuentran estado de de fruto y bueno necesitan una acomodadita no en el caso de que se necesita de un unas podas de las hojas no de mi detalle y dejar siempre unas 45 hojas en este caso igual me he ido cortando los los tallitos de las partes de abajo así así para que no chupen mucha energía y llenen los frutos y siempre dejo hojitas uno dos tres cuatro cinco hojas principales para que puedas respirar la planta y de igual manera acá no no se preocupen si lo dejan en la parte de abajo hay fruto lo dejan con poca hoja no importa es para que llenen los frutos igual y acá ha dejado una dos tres cuatro cinco seis vamos a cortar una más y parece que la de acá y siempre debemos y siempre debemos sacar los chupones miren en este caso hay un chupón entonces sacamos con todo ok ya saben el chupón es el que se encuentra entre la rama principal del tallo sale un chupón miren por ejemplo este es un chupón este es la rama de acá lo ven mejor el tallo principal sigue por acá arriba pero este es su rama pero aquí ha salido un chupón grande miren este de acá como no he tenido tiempo no he venido este es un chupón que tiramos y este chupón lo podemos poner en agüita y lo podemos sembrar el nuevo sacamos las hojas de los costados y esto y esto lo dejamos así nada más y podemos sembrar pero en este caso voy a utilizar de acolchado estas mismas hojas que voy cortando las voy poniendo alrededor de la planta pisionándolas ahí para que guarde humedad y nos sirva de acolchado así después vamos a regar entonces aquí esta plantita otra fruta tengo que ver por qué ya mi flor se ha secado miren esta flor si se se ha secado saben por qué por el por el agua cuando está en floración no le debe faltar agua acá para la semana el morro acá a los diez días y no no cumplió la suficiente humedad no ha tenido la suficiente humedad entonces hay un chupón chiquito esto lo podemos retirar con la mano así nomás inclinado por un lado y listo acá hay otro chupón chiquito este de acá entonces vamos a retirarlo así nada más con la mano ok y así y esta plantita de acá ya está ok acá tenemos otro chupón miren está pasando el tallo principal rama sacamos el chupón ven chiquito nada más no esperen que los chupones crezcan como el que hemos visto anteriormente porque le va a quitar mucha energía al parecer también ese es un ha sido un factor porque la flor no ha acojado totalmente entonces vamos a continuar tenemos otro tenemos un chupón grande también puede usar la tijera para no dañar mucho con la tijera es un corte más más limpio entonces vamos a contar desde arriba acá a ver si te pones no hay chupón este es un chupón miren entonces vamos a usar la tijerita mejor que tenemos ahí vamos contando las hojas ya logradas no está ya cada puntita no la cuente 1 2 3 4 5 y a partir de este para abajo ya comenzamos a cortar todos los tallos vamos a cortar aquí vamos a cortar aquí y eso para qué sirve sirve una para darle una aireación adecuada a todo nuestro a todo nuestro cultivo de tomate y otra que también nos sirve para que ya no se acumule la energía y la planta no se dedique a hacer hojas y no se dedique a hacer frutos entonces así cuajan todas nuestras flores todo lo que va cayendo vamos poniendo así y así seguidamente vamos a continuar haciendo todo esto ahí se encuentra nuestro amigo scope y vamos a terminar el de muestro cómo queda bien ya terminamos con todo lo que son las podas miren cómo quedaron de la abundante que estaba solamente dejamos una dos tres cuatro cinco hojas y el resto lo cortamos sacamos chupones como en el vídeo anterior sacamos los chupones como ya hemos visto y dejamos esto sirve para la aleación y para la nutrición y posteriormente regamos acá tenemos con la manguerita vamos regando para que esté húmedo porque está muy seco y para que los frutos no se nos abran porque cuando dejamos de regar continuamente o le damos un choque hídrico o sea después de varios tiempos lo volvemos a regar en el fruto se suele abrir o suele rajar entonces debemos evitar eso y mantener siempre húmedo el acolchado desde la misma poda vamos a mantener ahí y nada más espero que les haya gustado el vídeo apoyenme con su like suscribanse al canal que es totalmente gratis así que amigos goodbye y no se olviden de compartir este vídeo